Música Música Mi permiso Listo Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Geraldo! ¡Geraldo! ¡Hey, me paro! ¡Lo mire en la casa HD! ¡Yeah! ¡The Legend of the Legend is... Eto! ¡Geraldo! ¡Geraldo! todo aquí, en los tres brazos que muero jajaja se va a quedar dentro de la cueva ayer que los que no y menor bronco, dominas ht estamos ready oiga me lo sabes ¡Suscríbete! 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 Pidiéndole siempre al público joven dominicano, al público del mundo, que apoyen y apoyen todos los productos nuevos que vienen en esta vuelta. Estamos aquí en el Club Lomina, estamos con Cherry, con Kiko el Crazy y unos cuantos componentes más de Lomina, repartiendo los juguetes a la comunidad y a las niñes de Lomina. Ya ustedes saben la gente, todo el mundo para YouTube, dale play a ese super video que está durísimo, durísimo. . . No le llena a los mineros 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 No le llena a los mineros